Un hombre que bien me suena, porque me llama Rocío Un hombre que bien me suena, porque me llama Rocío Un hombre que bien me suena Un hombre que bien me suena, me suena a gloria bendita Y a tantas pocas aleras, a soles de campanilla Con risas del río que va A tantos pocas aleras, porque me llama Rocío Un hombre que bien me suena Un hombre que bien me suena Un hombre que bien me suena Por el viejo trompazo Toma una cara tan divina Que el cazado emocionado cayó al suelo de rodillas Que ha sido tu cazador de la marima Para quedar sorprendido Y ser el primero en vez Para vivir en el Rocío Que ha sido tu cazador de la marima Para quedar sorprendido Y ser el primero en vez A la vida es el Rocío Octavo día de peregrinación de nuestra hermandad del Rocío de Córdoba Nos incorporamos de hecho ya el equipo humano de PTV Nuestro Cámara Pablo y un servidor de ustedes Junto con la hermandad a hacer ya el camino hasta la aldea Y estamos en el vado del Quema Van a cruzar ya mismo el río Quema Y aquí al fondo verán ustedes Cómo están haciendo la parada Esperando el permiso para poder entrar en el Quema Porque las hermandades pasan todas por ello En las carretas y caballos Y por supuesto los sinpecaos Así que el sinpecao de Córdoba Esperando hacer su presentación Y su paso por el río Quema ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la reina de las marismas! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva San Juan Pablo II! ¡Viva! ¡Viva el sinpecao de Córdoba! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Anarcaza! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Madrid Moratalada! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Bruselas! ¡Viva! ¡Vivan los peregrinos de Córdoba! ¡Viva! ¡Y que viva la madre de Dios! ¡Viva! Estamos en el río Quema En el vado del río Quema El plan Aldea Constitutivo ya para la Consejería de Justicia y demás Esto ha sido un hincapié y aquí va trabajo para el rato Sí, bueno, la verdad es que la Consejería de Justicia Interior llevamos el plan Romero y el plan Aldea que lo hemos activado esta mañana Yo acabo de venir de la aldea precisamente porque es un plan, el plan Romero y el plan Aldea en el que estamos todas las administraciones juntas porque es la mejor manera de dar servicio al conjunto de los romeros, de las romeras, de los devotos, de los peregrinos que vienen a la Virgen del Rocío, a la romería y que se pueda disfrutar, se pueda convivir, se pueda compartir con seguridad y tenemos 6.000 efectivos trabajando en el plan Romero que están pendientes de todo el mundo que hace el camino, de todas las personas que llegan a la aldea y por parte de la Junta de la Aldea tenemos 600 efectivos porque ahora es cuando se produce la gran concentración de personas en la aldea y ahí estamos también todas las administraciones juntas trabajando cada día las 24 horas del día para que haya seguridad, para que haya tranquilidad y para que pueda haber mucha alegría, muchas emociones, muchos sentimientos que es lo que justamente se da en esta romería de la Virgen del Rocío Lo constituyen entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ¿Protección Civil? Efectivamente, bueno, está Protección Civil, están los voluntarios está la Administración del Estado con Guardia Civil pero también está el 112, el Grupo de Emergencia de Andalucía está el 061 con lo que es la asistencia sanitaria es decir, estamos todos los efectivos y todos los operativos que trabajan en emergencia en los distintos ámbitos está también el Infoca Medio Ambiente están todos los operarios del Parque Nacional de Doñana un espacio por el que pasan algunas hermandades entonces todos los efectivos de los operativos que tienen que ver con la emergencia están activados en este Plan Romero y en este Plan Aldea para que la romería pueda discurrir con absoluta tranquilidad y una vez que hemos activado el Plan Aldea y que hemos hecho todo el trabajo que tenemos que hacer hoy pues yo me he venido aquí al Quema a recibir a nuestra hermandad mi hermandad, la hermandad de Córdoba que para mí siempre es una alegría compartir este momento singular del paso del Quema y luego pues voy a estar en Villamanrique porque como también en Villamanrique nos unen unos lazos de afectividad a Córdoba con Villamanrique y todo el pueblo de Villamanrique está pendiente siempre que llegue la hermandad de Córdoba por esos lazos de cariño, de afectos que se han creado a lo largo de los años, pues ahora también estaré con la hermandad en Villamanrique disfrutando de ese rato y con nuestro sin pecado voy a terminar con su trabajo y luego vamos con la devoción primero con la obligación y luego con la devoción entonces podemos decirle a todos los romeros, a todos los cordobeses a todas las personas que acudan a los cordobeses que desde Procona nos ven que ya está todo preparado, que pueden venir con tranquilidad que puede ocurrir lo que sea pero tenemos respuesta para que estén tranquilos los días del Rocío hasta ahora hay que decir que todo transcurre con tranquilidad nosotros activamos el plan Romero el día 14 hoy día 17 hemos activado el plan Aldea pero estos planes que son extraordinariamente importantes el plan Aldea va dentro del propio plan Romero pues se trabajan a lo largo de todo el año y trabajamos además también con los ayuntamientos también las policías locales trabajamos con la hermandad Matriz de Almonte que es la que organiza a todas las hermandades por el camino es decir, que estamos todos juntos porque juntos somos más fuertes juntos somos más eficientes y más eficaces que es lo que queremos en ese servicio que prestamos al conjunto de las personas que vienen a disfrutar de la romería y que vienen pues a emocionarse y a compartir sentimientos y en ese sentido pues lo que yo les digo es que pueden estar tranquilos hasta ahora todo transcurre con normalidad y que desde luego tenemos los mejores efectivos tenemos unas personas en los operativos de emergencia que no solo tienen una excelencia profesional por sus conocimientos sino que además tienen una calidad humana extraordinaria y que están pendientes las 24 horas del día como lo estamos nosotros también Veo que lleva usted su medalla con su cordoncito amarillo que es el color de Córdoba La nuestra, claro La nuestra Con todo lo que, junto a lo que se ha ido haciendo año tras año pues también está San Rafael conmigo está la campanita Vamos a pasárselo a mi compañero Claro que sí, está la carreta Está sin pecado Es decir, todo lo que se ha ido a lo largo de los años por parte de los hermanos Una cordobesa de pie a la cabeza Claro, eso es total Eso siempre Cordobeses de los pies a la cabeza Siempre va siempre En todas nuestras tradiciones Doy fe que siempre ha estado ayudando tanto desde que empieza el año con carnavales o semanas, perdón, navidades carnavales, semana santa hermandad del Rocío Es decir, ahí siempre está apoyando Rosa Sí, claro porque las tradiciones hay que mantenerlas y hay que ceder el testigo de generación en generación y eso también define a una ciudad en su alma y en su corazón por eso se incorpora todo lo nuevo y a la par, pues la traición que viene de lejos pues sigue viviendo y sigue cobrando fuerza y fortaleza y creo que eso es muy importante para todas y para todos y lo que hay en este caso en la romería del Rocío es que vivirla que vivirla al lado de la hermandad de Córdoba que es una hermandad ejemplar hay que decirlo también que cuida el medio ambiente que allá por donde pasa lo recogen todos que ya han sido premiados en alguna vez por su comportamiento y que también cuidan a los animales porque aquí también hay que mimar a los animales y nosotros siempre decimos que tolerancia cero con el maltrato animal y estamos también muy pendientes de eso en el plan Romero Muy bien, pues como esta noche vamos a estar ya nosotros nos incorporamos hemos estado viniendo todas las noches para llevarle a toda Córdoba el peregrinar de la hermandad del Rocío pero ya esta noche nos incorporamos ya hasta que termine Qué bien, qué bien Sí Entonces, esta noche nos veremos en Villamanrique estaremos charlando con el hermano mayor con, en fin me imagino que estarán gustosos de que estén con nosotros Muy bien Pues nada Pues muchas gracias Muchísimas gracias y vamos a por nuestra hermandad que llega ya al quema De acuerdo, muchas gracias Hasta ahora Bueno, como habéis visto ustedes Doña Rosa Aguilar Rivero nos ha atendido muy amablemente Su carita la tiene Que ole de porcelana Su carita la tiene De porcelana De porcelana Color de caramelo Que ole y es su mirada Color de caramelo Es su mirada Y en el rocío Y esa blanca paloma Y en el rocío Oye, esa blanca paloma Que ole Y en el rocío ¡Ole! Poemas Cantaban a la vida Poemas Cantaban a la vida Poemas Poemas Los bucos de la orilla Del quema Los bucos de la orilla Del quema Tiempo detente Que es tan grande El consuelo Que mi alma siente Que dura en mi arego Eternamente Mi gencita que guarda Mi cabecera Mi gencita que guarda Carita de ambina Para ver Mi gencita que guarda Mi cabecera Mi cabecera De la pano en la vida Carita de ambina Para ver Que la mano en la vida Siempre me lleva Y en el rocío Siempre te regreso Siempre te regreso Siempre te regreso Con carita de ambina Para ver Que tu mujer Me tiene preso Y en el rocío Y en el rocío San Rafael de Córdoba Y en el rocío San Rafael de Córdoba Y en el rocío Y en el rocío Con medalla en el pecho Lleva un lucero Con medalla en el pecho Lleva un lucero A Córdoba Se ha venido Carrafa El aviví Allí a bailar Aprendido Con Córdoba Quiere ir De robería Rocío Que tu tienes Ay, Rocío Esa miradita Que tu tienes Ay, Rocío Ay, Rocío Es la que por dentro A mí me hiere Me quita el sentido Esa miradita Que tu tienes Ay, Rocío Cuando me mira Rocío Ay, ay Cuando me mira Rocío No cambio Por nada El mundo El haberte conocido Paró su vuelo En el quema Se le mojaron Las alas Se le mojaron Las alas Paró su vuelo En el quema Se le mojaron La alas Paró su vuelo En el quema Se le mojaron La alas Se le mojaron La alas Lloró con los rocieros Que por el río Cruzaba Lloró con los rocieros Que por el río Cruzaba Y vio pasar Y vio pasar Sin pecado Entre el torbo Y el tío Entre el torbo Y el tío Y sin poderse aguantar Dorándose fue Al rocío Y el tío Ciencias Y el tío Y el tío Y el tío De vola En el pilón de palacio, se calentó en la candela, con peregrinos cantando. Y vio pasar sin pecado, entre el porbo y el río, entre el porbo y el río, y sin poderse aguantar, volándose fue al rocío. Cuando llego a la Jolín, delante de una carreta... Delante de una carreta, cuando llego a la Jolín, delante de una carreta... Delante de una carreta, vio bailando sevillana, sobre un puente de madera... Y vio pasar sin pecado, entre el porbo y el río, entre el porbo y el río, y sin poderse aguantar, volándose fue al rocío. Y vio pasar sin pecado, entre el porbo y el río, y sin poderse aguantar, volándose fue al rocío. Y vio pasar sin pecado, entre el porbo y el río, y sin poderse aguantar, volándose fue al rocío. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Amén. Maxi amore olvidare madre mía, madre mía Maxi amore olvidare tu origen senil. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva Sablanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva San Juan Pablo II! ¡Viva! ¡Viva el Sinpecó de Córdoba! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Villamanrique! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Madrid Moratalá! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Jabilena! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Montoro! ¡Viva! ¡Vivan sus peregrinos! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Silencio, que separe el tiempo. Señora bendita, madre tu hermita, ay, qué bello es mirarte, tenerte cerquita, ay, es pa' enamorarse. Con esta luna por testigo, y ante el cariño de mi gente, mi corazón se va contigo, y la emoción puede conmigo, porque te tengo frente a frente. Silencio, ay, silencio, que separe el tiempo, que nunca se acabe, bendito momento. De todo buen rociero, la cuna es Villa Manrique, de todo buen rociero, el corazón se nos para, cuando llegamos a tu pueblo. Cuando llegamos a tu pueblo, oye un repique de campana, anuncia nuevo romero, el momento es imborrable, para todo buen rociero. Es lo que todos esperamos, llegar a Villa Manrique, el mundo ya se prepara, hay pa' subirse de escalones, hay rocío que del cielo se separa. ¡Viva el reino de los marinos! ¡Viva! ¡Viva el pastorcito divino! ¡Viva! ¡Viva San Juan Pablo II! ¡Viva! ¡Viva la hermandad de Villa Manrique! ¡Viva! ¡Viva Córdoba! ¡Viva! ¡Viva Villa Manrique! ¡Viva! ¡Viva Córdoba! ¡Viva! ¡Viva la Málaga de Dios! ¡Viva! Nos encontramos con el carrero, José Sánchez, que con tal maestría ha subido la mula del sinpecado de Córdoba y que miedecito, que miedo se pasa. ¿No se pone un poquito nervioso? Pero bueno, te he visto muy sereno, muy sentado. Estamos acostumbrados también a lo que has ganado y tampoco te pones tan nervioso, claro. Sobre todo son tres escalones muy malos. Muy malos, muy rebalosos, los animales. ¿Has hecho hasta chispas? Claro, el mulo agarrando hacia ahí, como un chicle y al suelo. ¿Cómo se llama el mulo? El mulo se llama el zaparro. ¿El zaparro se ha portado del día? Sí, se ha portado muy bien. Además es el que va mandando, aunque lleve hilo delante. Hombre, este es el más sovara, este es el que va mandando en la carreta. Lleva desde el primer día con la hermandad, ¿no? Sí, desde el primer día. ¿Cómo llevas? Muy bien, muy bien. ¿Estamos frescos? Sí, estamos frescos, no estamos cansados, los pies me has dado a fastidiar un poco con las ampollas, pero bueno. ¿De dónde eres? De un brete. De un brete. ¿La hermandad de Córdoba lleva muchos años? No, este es el primer año. Esperamos que sean muchos, ¿no? Esperemos. Por lo bien que te estás portando, porque he visto que Rocío te ha dado un abrazo tremendo por cuidar lo más grande que te viene. Es un alcalde, un alcalde, no es alcaldesa, dice ella que es la alcalde de carreta. Y cuidar, eso es una responsabilidad tremenda. Hombre, es una responsabilidad grande. Bueno, José Sánchez, el carrero, de este sin pecado de la hermandad de Córdoba, que con tal maestría, tanto para arriba como para atrás, ¿qué es más difícil? Para arriba o porque para adelante. Para atrás es más difícil. Para atrás es más difícil. Porque el muro pisa los calones y como él ve que hay hueco, o no se fíe, le dan miedo. Muy bien, pues muchas gracias. Venga, que nos quede poco camino. Vamos ya, poquito nos queda. Ya nos queda poco. Bueno, pues José Carrero. Se despide la hermandad del Rocío de Córdoba de Villamanrique, donde han hecho la presentación en esta iglesia, subiendo, como han podido ver ustedes, al muro chaparro por esos escalones. Nosotros vamos a dar por finalizado esta noche. Seguiremos mañana llevándoles más información del recorrido peregrinar de la hermandad del Rocío en Córdoba. Buenas noches y nos vemos mañana. un hombre que bien me suena, porque te llama Rocío, un hombre que bien me suena, porque te llama Rocío, un hombre que bien me suena, un hombre que bien me suena, que suena a gloria bendita, y a tantos pocas areras, a soles de campanilla, con risas del río que va, a tantos pocas areras, a tantos pocas areras, a tantos pocas areras, porque te llama Rocío, un hombre que bien me suena. ¡Gracias!